Me deslumbran tus ojos con destello Que simulan la luz de los bocullos No es que quieran elogiarlos, son muy bellos Más me agrada tan solo por ser tuyo Cuando quiero sentirme transportado Como en mis picos giros hacia el cielo Con dentro tu mirar vida extasiado Se alimenta y se goza en ti mi anhelo Cuando quiero saber lo que es dulzura Y gozarla y sentirla en tu presencia Con dentro tu mirar y de alguna Se diluye en el alope tu esencia Con dentro tu mirar vida extasiado Cuando quiero saber lo que es dulzura Y gozarla y sentirla en tu presencia Con dentro tu mirar y de amargura Se diluye en el alope tu esencia Con dentro tu mirar sentimenta La fecha es la que es dulzura Más doing esto Como en mis picos giros